Este asunto, como es evidente, no se ha tratado en la cumbre de la OTAN, pero en fin, ya que me pregunta, tendré que responderle, ¿no? Bien, vamos a ver, los españoles han votado, ¿no? Y ya lo han hecho por segunda vez en los últimos seis o siete meses y han votado lo que cada español ha considerado mejor para su país y para él. Ese es un dato, ¿no? A partir de ahí, nadie quiere repetir elecciones, lo cual es de puro sentido común. Sería una insensatez que creo que no olvidaríamos nunca, el volver a celebrar unas nuevas elecciones generales. Yo quiero recordar que la repetición de elecciones es la primera vez que se produce en España desde que hubo elecciones en los tiempos más modernos, en el año 1977. Bien, yo tengo que decir que yo voy a hacer el mayor esfuerzo de que sea capaz para formar un gobierno. Voy a hacer el mayor esfuerzo de que sea capaz. Me corresponde como presidente del Partido Popular, que fue votado mayoritariamente el 26 de junio por los españoles. A mí me gustaría que el gobierno se pudiese formar rápidamente. Es decir, creo que no tiene ningún sentido y que contradice toda lógica el que estemos todo el verano, pues julio y luego agosto y septiembre, y no se sabe hasta cuándo, discutiendo de lo divino y de lo humano. Yo creo que las cosas se deben hacer rápidamente. Hay muchas decisiones urgentes que tenemos que adoptar. Tenemos el debate del techo de gasto, que habrá que hacer en el mes de agosto. Tenemos el debate de la nueva senda de la Comisión Europea. Tenemos que aprobar los presupuestos, los del gobierno, pero también los presupuestos de las comunidades autónomas. Y si esto no se saca adelante rápidamente, pues vamos a un retraso a aprobar los presupuestos al año siguiente o cuando deben aprobarse. Y todo eso repercute muy negativamente en la economía de nuestro país.